Solís, que nos visita desde Corpus Christi, compadre, en la tierra de Selina. La tierra de Selina, qué bueno. Familia Solís, bienvenidos. En la casa de Néstor y toda la raza de Tamaquara, el mejor delísimo saludo, Diego. Eso es correcto, lo para. Seguimos con música. Vamos a ver los retrocarcasos que tenemos del volumen nuevo. Se llama... Ahí va, Concheto. Vamos a pillar de cubierta. Familia Solís. En la randera de Monterrey. Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta la de corazón. Porque se siente real toda fecha, cuando uno se echa y te se regaló. Tomando vino se van las penas, y las tristezas que da el amor. Debe seguir vaciando botellas, para darle lustro a mi corazón. De cara cruda, siento la muerte, que ya me lleva para el panteón. Pero de rato me río de verdad, cuando con el panteón se regaló. En las carteras me doy la vida, y en la blanqueza sobre el valor. Tómalo. 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 soltero, ¿eh?